con un millón quinientas mil bombillas LED y figuras diseñadas por artesanos nariñenses en las que se destaca el colibrí, se encendió el alumbrado Cali, Luz y Alegría en seis zonas de la ciudad, centro, norte, sur, occidente, oriente y ladera. Como ya es tradicional, se extenderá hasta el 7 de enero y las personas lo podrán visitar entre las seis y treinta de la tarde y las once y treinta de la noche. Haciendo un homenaje a la biodiversidad, la inspiración para este espectáculo de luces y colores llegó de los siete ríos, doce ecoparques, sesenta y un humedales y quinientas sesenta y dos aves presentes en esta zona del Pacífico colombiano. Con los treinta y dos puntos donde se instaló el alumbrado en espacios representativos como el bulevar del río y el mirador de Siloé, se espera generar más de un mil empleos en la sucursal del cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!